...realizan aterrizaje histórico en el aeropuerto de Krill. Los primeros vuelos de prueba aterrizaron en la pista del aeropuerto de Krill en la Sierra Tarahumara. Una avioneta, sesambio y motor para seis pasajeros se convirtió en el primer vuelo en descender en este peculiar aeropuerto que reviste una gran dificultad para los pilotos por los vientos y la altura a la que se encuentra. Funcionarios federales y estatales se efectuaron el día 28 de este mes un recorrido por la Sierra Tarahumara para supervisar los avances del aeropuerto de Krill, cuyo avance aseguran rebasa el 90%.